Y de inmediato comenzamos contándole que el desplazamiento forzado de personas que pertenecen a los países del Triángulo Norte ha tenido un repunte exorbitante donde a diario miles y miles de ciudadanos abandonan su hogar por causas principales como el crimen y la violencia. El pasado año organizaciones de sociedad civil en los países de Honduras, Guatemala y El Salvador realizaron un monitoreo sobre el desplazamiento forzado y sus principales causas, evidenciando cifras alarmantes. Un estimado de 245.000 desplazados internos en Honduras, ese estimado debe de ser revisado también con el hecho de que del 2014 al 2017 a 3.600% ha aumentado el número de hondureños solicitantes de asilo o refugio a nivel mundial. Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el génesis del desplazamiento forzado es por el crimen y la violencia, el dominio de las maras, entre otros. No es una aseveración poco acertada porque el estudio así lo evidenció. Hemos visto que la migración forzada y el desplazamiento forzado interno tienen por génesis también hechos de violencia y que esos hechos de violencia se están produciendo nacionalmente en forma tal que obligan a la gente a movilizarse de su lugar de residencia habitual o de su lugar de trabajo o bien migrar en búsqueda de seguridad en otros países. Según las cifras, en Honduras, desde el 2014 hasta la fecha han huido del país unas 245.000 personas entre mujeres, varones y niños. La pobreza y otros factores influyen de manera directa, pero el crimen es el detonante. Lo más lamentable es que regresan a países donde no es primera vez que una persona que ha sido deportada a la semana terminó. Las políticas del país del norte han hecho que los migrantes irregulares tengan mucha zozobra debido a que los están persiguiendo. Para Honduras y el resto de los países del Triángulo Norte es una maldición pertenecer a esa integración. La cifra de personas que han sido desplazadas en los últimos años de manera forzosa en el país sin duda alguna es exorbitante. Según datos de organizaciones que han realizado estudios en más de un 3.600%, los hondureños han solicitado a nivel internacional asilo. Y esto por factores como la violencia, la criminalidad e incluso las agresiones ejercidas por el Estado. Con imágenes de Zahid García, Impacto BTV, Pablo Martínez.